Ni siquiera en verano hay tregua para la actividad política en el norte de la región y las primeras horas de la mañana son buen momento para visitar las instalaciones y obras municipales. Así, el equipo de gobierno de Alcovenda se ha acercado hasta la remodelación urbanística en torno a las Islas Bikini, Islas Azores, Islas Corce, Garcenio Fuster y Ángel Baena, calles históricas en el barrio centro. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de la localidad. Esta es de las obras de más importancia, aunque se vean menos que otras, porque ha habido que cambiar muchísimos colectores, de esos colectores que tantos problemas dan a veces de olores, colectores que tienen más años que la ciudad, que ha habido que cambiarlos. Y las obras se engloban en el plan de rehabilitación integral del centro de Alcovendas, que es la zona del municipio más antiguo y por lo tanto la que necesita más inversión, más cambios y más conservación. También estaba muy abandonado durante años y tal como prometimos vamos a invertir no menos de 15 millones de euros dentro del distrito centro y esta es de las obras que aunque se vean menos al final, aunque se han ensanchado las aceras, se han mejorado los cruces, lo más importante es que los vecinos van a tener la seguridad de tener una red de saneamiento absolutamente moderna que no les va a dar problemas nunca. Según las previsiones, las obras estarán terminadas para después del verano. El barrio centro sigue creciendo en la ciudad.